Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa La Unidad Académica de Ingeniería Civil realizó integración deportiva innovatada. La Unidad Académica de Ingeniería Civil realizó el pasado viernes 1 de septiembre la integración deportiva innovatada como parte de sus actos conmemorativos por 44º aniversario de fundación. El ingeniero Magno Armijos dio la apertura al acto de integración. Luego se realizó la elección de la señorita novato donde participaron cinco candidatas estudiantes de la unidad. Cintia Barresueta fue la ganadora del certamen cuya banda fue impuesta por el decano Magno Armijos. El evento finalizó con el bautizo de los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas. Carrera de Bioquímica y Farmacia realizó Casa Abierta del Conocimiento 2017. Estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud realizaron Casa Abierta del Conocimiento 2017-1. Aquí dieron a conocer sus mejores proyectos de aula, actividad realizada la mañana del miércoles 30 de agosto como parte del proceso de evaluación y acreditación de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud. Estudiantes y docentes nos cuentan cuáles fueron los temas expuestos en esta Casa Abierta. Hemos escogido varios temas, estamos desarrollando temas en general como la elaboración de productos químicos, proyectos de investigación basados en una asociación que maneje estándares para el beneficio de la sociedad, especialmente basados en exámenes de glucosa, importantes temas que son relacionados en nuestra sociedad y como promotores de la salud, incentivar a cada uno de los compañeros y con la ayuda de los docentes y autoridades que gracias a ellos estamos aquí presentes y motivándonos a cada uno de nosotros para que de alguna u otra manera podamos presentar y promovernos como profesionales en un futuro. Yo pienso que está muy bien porque muchas personas no conocen y, por ejemplo, personas de semestres, de los semestres superiores pueden ver que cada uno de los semestres inferiores nos facilitan los materiales y pueden ver que nos están enseñando cosas que ellos no nos enseñaron debido a que los laboratorios no estaban terminados cuando ellos pasaron, cursaron esos semestres. Pueden ver que todo el trabajo que ellos están haciendo están viviendo juntos. La participación del docente, como usted ve, con mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y no queda atrás el estudiante, que con mucho esmero, de una forma espectacular y con caballerosidad está participando en cada una de las actividades que hoy queremos demostrarle a la sociedad. Experiencias de comunicación, diseño y marketing se compartieron en la tercera edición del World Talks. Varias experiencias en el campo de la comunicación fueron compartidas la mañana de este miércoles 30 de agosto desde las 10 de la mañana en el evento académico denominado World Talks 3, organizado por la Carrera de Comunicación Social. El acto se cumplió en el miniteatro del Centro Comercial, el Paseo Shopping, con la presencia de las principales autoridades de la Universidad Técnica de Machales, César Quesada Bat, rector, Amarilis Borger Herrera, vicerector académico, Johnny Pérez Rodríguez, vicerector administrativo, entre otros invitados. Los expositores fueron Luis Aguirre, director y productor de televisión, Emerson Morocho, comunicador y actor machaleño, Jorge Largo Loaiza, director de comunicación del Sistema Integrado de Seguridad EQ911, Machala, Ricardo Pérez Bastantes, productor de cine y televisión, y Johan Varela, periodista deportivo. Algunos de ellos nos compartieron su experiencia de haber participado de este evento académico. Para mí, yo creo que para todos los expositores, lo más importante es revertir a otras personas los conocimientos adquiridos a través de tanto tiempo y también a manera de agradecimiento a la vida por darnos lo que nosotros llegamos a obtener y comunicarlo, expandir los conocimientos. Y sobre todo lo más interesante de todo esto es que haya gente ávida de saber, de entender, de ver esta cosa de una manera profesional y seria. Es lo importante, primero tener un propósito siempre en tu mente y saber que todo sueño se cumple siempre y cuando tengas ganas y perseverancia. La licenciatura en comunicación social te permite todo este mundo. Lo único que me falta hacer es medio escrito, pero de ahí la magia de la radio por transmitir a la gente que hay 20 personas en esa magia y que es una sola haciendo todas esas voces, no la dejo. Compartir experiencias, anécdotas vividas en el campo de la comunicación social a nivel nacional ha sido muy importante. Estamos conociendo las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, estamos aprendiendo también de los compañeros qué es lo que requieren para el desenvolvimiento de su profesión más adelante. La tercera edición del World Talks continúa el viernes 1 de septiembre a las 9 de la mañana en el Salón de la Ciudad de la Ilustre Municipalidad de Machal, donde se congregaron varios comunicadores, diseñadores gráficos e ingenieros en marketing para compartir sus experiencias y realidades. Carrera de Jurisprudencia realizó seminario en la Universidad Técnica de Machala. En las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala se realizó seminario sobre derechos humanos, sistema penal y gobernabilidad, dirigido a estudiantes de jurisprudencia. Para su inauguración se realizó un acto donde contó con la presencia de autoridades de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y el director de Educación Continua, Javier Bermel. El coordinador de la carrera, abogado Guido Ramírez, dio la apertura del acto. Tengo que expresar que la carrera de Jurisprudencia, la de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dentro de las tres carreras. Hemos tenido un trabajo largo durante este año, ya al concluir el periodo académico 2016-2017, en el mes de enero y febrero, esta carrera tuvo la oportunidad única en prácticamente 17 años, de existencia de la carrera de 32 promociones que hemos tenido, de contar en un semical de 15 días, que durante el año de enero, días 24, 25 al 10 de febrero, desde el año 2017, estuvieron presentes emocionales, 15 días, 10 jueces provinciales percibidos, la más de la parte de la doctora Yeri Córdoba, Los expositores abordaron varios temas de la temática y compartieron tres días de seminario. UDMACH presentó Expoferia Exima. Exima 2017 fue un programa de exposiciones de proyectos de las diferentes áreas informativas, creativas e interactivas, organizado por estudiantes de la carrera de Marketing de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. La inauguración estuvo presente la vice-rectora académica Amarilis Borges Herrera y varios docentes de la carrera de Marketing. Egresados de la carrera de Medicina concluyeron su internado rotativo. En un acto lleno de emociones, 98 estudiantes de la Universidad Técnica de Machala concluyeron su internado rotativo en el Hospital General Teófilo Dávila, para lo cual las autoridades hospitalarias les realizaron un evento en el que sus padres les entregaron los mandiles y se les dio un certificado de haber culminado esta importante etapa dentro de su carrera profesional. El internado rotativo es un programa del área de integración docente-asistencial de las instituciones del Sistema de Educación Superior, que tiene como objetivo aplicar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas proporcionadas a las y los estudiantes en los 10 niveles anteriores de la carrera. Desde las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería Civil hemos llegado al final de este su espacio noticioso semanal UDMACH informa. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!